Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejo de Pepi. Hoy voy a preparar unas ricas tortas apestiñadas. Estos dulces que se hacían antes en los pueblos, las madres, las abuelas, se juntaban para ir al horno y hacían allí sus tortas apestiñadas, sus magdalenas, sus dulces. Bueno, pues yo hoy quiero hacer esta receta, que está buenísima, es muy facilita de hacer. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues que me traen muy buenos recuerdos, porque yo estuve trabajando, lo he comentado en otros vídeos, yo estuve trabajando en una confitería, en un horno, y luego también, pues desde muy chiquitita, le he ayudado a mi padre, que también la hacía, era panadero, y luego hacía lo que eran los dulces y gollería, y entre ellas hacía las tortas apestiñadas. Bueno, pues voy a decir los ingredientes, empezamos, pero si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis a mi canal, dándole a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Muchísimas gracias, daros las gracias siempre a todos ustedes por ver este canal y ayudarme. Seguimos subiendo suscriptores, como ya iréis viendo todas las personas que estáis suscritas, eh. Gracias a ustedes. Bueno, empezamos. Bueno, pues empezamos con los ingredientes. Aquí en un bol, tengo ya 250 gramos de harina de trigo, harina común. Luego, 75 mililitros de agua. Este agua tiene que ser templada. 5 gramos de matalauva, o anillo en grano. 10 gramos de anjón jolín. Os lo voy a enseñar un poquito más cerquita, ponerla para que lo veáis bien. El anjón jolín y la matalauva, o anillo en grano. Vamos a necesitar una pizca de sal. Luego, una cucharadita, vamos a necesitar también, de canela molida. Una cucharadita de canela molida. 75 mililitros de aceite de oliva. 30 gramos, o 30 mililitros, de anís dulce. Aquí lo tengo. Y yo en este caso, como soy cordobesa, que mejor que anís la cordobesa. Este anís es dulce. Bueno, luego también vamos a necesitar, como he dicho, una pizca de sal. 2 gramos de levadura seca de panadero. Veis los sobres y os enseño los paquetes. Esta levadura, como veis, es de panadería. Luego me vais a preguntar, ¿y los de bizcocho sirven? Os estoy diciendo de panadería, de panadero. Si no tenéis en polvo, pues también podéis encontrarla fresca de panadero. ¿Qué no lo conseguís? Pues bueno, pues ponerle, si no tenéis ya a las malas, pues la de repostería. Pero la suya sería esta, o fresca o en polvo. Y serían 2 gramos de levadura en polvo o 9 gramos de levadura fresca. También vamos a necesitar la corteza de una naranja o de un limón. Os podéis poner la mitad de naranja, la mitad de limón. Para luego después vamos a calentar y deshumar lo que es el aceite con la naranja, con la cáscara de naranja o de limón. Yo en este caso voy a ponerlo de limón. Bueno, pues vamos a poner ya los ingredientes y vamos a amasar estas tortas apestiñadas. Bueno, pues como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Y lo que voy a hacer, en un casito voy a poner el aceite. Y voy a añadir lo que es la cáscara que ya tengo lavada de limón, ya os digo. Podéis poner también de naranja y de limón, eso ya a vuestro gusto. Encendemos el fuego y lo ponemos. Ahora mismo está frío, pero una vez que ya empieza a calentar lo ponemos al mínimo. Para lo que es deshumarlo y aromatizar el aceite. Bueno, pues mira, yo ya corto lo que es el fuego. Saco lo que es la cáscara de limón, que ya la he tenido un ratito. Y cuando empiece a coger un poquito de color, lo sacamos, retiramos. Y como está el aceite caliente, voy a añadir lo que es el sésamo y la matalagua. Ahora esto lo voy a dejar aquí un ratito, pero ya con el fuego cortado, lo voy a dejar mientras un poquito que repose. Retiro. Y nos ponemos ya a preparar la masa. Bueno, pues ahora voy a añadir la harina que ya tengo tamizada. Voy a añadir una... La cuchara es la que se utiliza como para postre. Bueno, pues voy a añadir una cucharadita, eso ya, más bien a vuestro gusto. Una cucharadita de canela en polvo. Una pizca de sal. Yo le voy a poner como media cucharadita. También de la de postre. Voy a poner la levadura en polvo de panadero. Voy a mover un poco. Y voy a hacer... En el centro, pasamos un huequito. Y añadimos el agua que ya tengo templada. El aceite. Bueno, el aceite que tenemos con la mata a la uva. Y el anjón conín. Vamos a darle un poquito. Que se nos ha quedado aquí. Y voy a añadir también el aní dulce. Ahora vamos a ir moviéndolo poco a poco con la cuchara de madera. Y luego ya pasaremos con las manos. Si luego vemos. Porque eso ya también va a depender mucho de la harina. Que hace falta ponerle un poco más de agua. Pues se le añade un poco más de agua templada. Que os queda a lo mejor muy blanda. Pues se le añade un poquito más de harina. Eso ya depende de la harina. No todas las harinas son lo mismo. Mantienen la misma humedad. Mientras. Bueno, pues ya que la hemos movido con la... La hemos amasado con el cucharón. Lo amasamos con las manos. Queda una masa muy suave. Luego no se pega. Mira, os lo enseño. Para ir a amasarla un poquito. Tiene un olor estupendo. El alegrón que le voy a dar a mi hermana cuando vea esta receta. Y recuerde ella también cuando la hacíamos. A mi hermana le cundía. Bajarla con el rulo. Yo la hacía las tortas bajándolas, aplastándolas con las manos. Pero ella la bajaba con el rulo y le cundía un montón. Bueno. Pues voy a seguir un ratito más amasando. Y ya nos ponemos luego a dejarla. Tenemos que dejarla una hora reposar. Bueno, pues ya que lo tengo amasadito. Mirad. Como queda una masa. Que es bastante. Blandita. Y ahora, pues. Hacemos una bola. Y lo dejamos reposar, como he dicho antes. 30 minutos. O sea, una hora. Perdón. Lo dejamos reposar. Una hora. Tapamos con papel film. Y luego le ponemos también un paño de cocina. Para cubrirlo. Luego el horno hay que ponerlo. Encenderlo. Para precalentar. Lo precalentamos a 210 grados. Encendido arriba y abajo. Luego ya va a depender también de cada horno. Porque no son todos los hornos lo mismo. Pero hay que precalentarlo a 210 grados. Bueno, pues como dije, una hora en reposo. Lo sacamos y ahora le quitamos un poco lo que es el aire. Lo que vamos a hacer como un rublo. Bueno. Pues ya que tenemos estirado un poco, con un cuchillo podemos cortar, por ejemplo. Vamos cortando. Vamos cortando. Voy a pesar. A ver. Más o menos. Pues unos 25 o 27 gramos cada bola. podéis cortarlo así o vais cortando yo normalmente solo o solía mejor dicho lo cortaba así pero bueno eso es igual como se corte lo importante es más o menos que sean iguales o si queréis dispensándolo para que le sea todo lo mismo me quedo haciendo la luego las vamos mirar vamos haciendo las bolas las liamos y vamos reservándolas para luego después y aplastando y haciendo lo que es la lo que es las tortas bueno voy a seguir bueno pues podemos bajarlas con la con la mano como veis muy facilito con las manos y le vamos dando la forma redondita y que esté lo más bajito posible para que no se nos quede muy muy gorda o he hecho un masacuti si tenéis rulo queréis hacerlo con el rulo que va a ir dando la forma también muy finita vale da igual como queráis bajarla y hacerla hay personas que las pintan con clara de huevo yo no las pinto con clara de huevo porque yo no estoy no he aprendido así en el horno donde yo trabajaba no se hace así mi padre tampoco la hacía así yo respeto como si lo quieran hacer los demás pero yo no la voy a hacer como yo acostumbraba a hacer entonces las bajo en un plato pongo lo que es el azúcar veis con las manos luego lo sacamos y lo ponemos en el papel de horno que tengo ya puesto en la bandeja es muy facilito una vez que ya lo hemos sacado bien de la o sea que lo hemos puesto en la bandeja le ponemos un poquito por lo alto más de azúcar pero ya está para no ponerla demasiado dulce y empaladosa tampoco no es muy aconsejable comer mucha azúcar como he dicho bajamos con las manos y si queremos con el rullo y si queremos con el rullo ves que fácil ponemos en el azúcar con los mismos dedos los sacamos y los ponemos en la en lo alto del papel que ya lo tenemos en la bandeja del horno hemos precalentado antes el horno a 210 grados cuando vayamos a meter la bandeja hay que ponerlo a 200 grados que no se nos olvide 200 grados y luego ya os digo el tiempo que yo lo voy a tener pero depende de cada horno bueno pues voy a continuar con la masa y haciendo esta y haciendo estas ricas torta bueno os enseño yo ya la he puesto en el papel en la bandeja del horno lo voy a meter en el horno y ya lo he bajado a 200 grados bueno pues acabo de sacar del horno mirad no sé si lo veis bien ya los filitos doraditos la he tenido este horno de aquí es un poquito más necesita más tiempo y la he tenido casi unos unos 13 14 minutos lo he tenido en el horno pero ya depende como he dicho de cada horno entre entre 10 y 15 minutos bueno pues voy a quitarla de aquí luego se ponen en una rejilla para que se enfríen y voy a terminar de bajar esta bueno pues voy a continuar lo que es bajando estas tortas ya os digo que queden bastante bastante finitas y ya para que no se nos quede gordota bastante finitas y ya las ponemos en el azúcar y ya a la bandeja bueno pues mirad ya las tengo puestas también en la bandeja han salido en esta tanda han salido menos pero bueno en el mismo papel he puesto las tartas y ya voy a meterlas otra vez esta en el horno bueno pues acabo de sacar la segunda tanda y ya pues eso a vuestro gusto que os gusten más tostaditas más claritas eso ya a vuestro gusto pero ya os digo de entre 10 y 15 minutos voy a dejar enfriar y terminamos bueno pues os quiero enseñar como han quedado estas tortas apestiñadas estas tortas son crujientes y bueno quien las haya probado sabe como son el sabor de de la conjolín y el sabor que tiene eh la matala uva y esta buenísima no son empalagosas y ya os digo están para aliarse con ellas para la merienda para el desayuno cualquier están para empezar y no acabar vamos bueno pues como veis lo fácil que es esta esta receta de tortas apestiñadas os lo aconsejo de verdad que lo probéis estas tortas apestiñadas dulces de pueblo dulces caseros y están mejor imposible yo mi probador que lo tengo ahí fuera ya ya la ha probado y está encantado ella está diciendo que vamos a merendar bueno pues de verdad que están buenísimas os lo aconsejo bueno pues espero que os guste cuando veis el vídeo le dais a me gusta suscribirse si no estáis suscritos le dais a la campanita y os avisara cuando salga un nuevo vídeo podéis compartirlo con vuestras amistades y vuestra familia así me ayudáis también a mí bueno pues os lo aconsejo lo aconsejo porque son fáciles fáciles no son tortas fritas esto es la verdadera torta torta apestiñada hecha en el horno como toda la vida bueno pues toca probar toca probar que ya tengo aquí una partida y bueno corazones os invito a que entréis en en mi canal que veáis los jabones que tengo los aceites que tengo hidratantes los aceites que que he hecho también para los dolores para quitar o remediar los dolores el suavizante para el cabello para la caída del cabello también bueno suavizante para la ropa para limpiar cristales que más que más ganas de trabajar que hay que tener bueno pues por ustedes corazones y espero que os guste mmm mmm turgiente con el sabor del avejón colín de la matra de la uva y que me voy ya que yo ya voy a merendar mmm un besazo muy grande y probarlo de verdad que están del 10 y